Bienvenidos a las noticias de Última Hora en Venezuela. María Corina ha machado al pueblo venezolano. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Fue el sacrificio de millones de venezolanos quienes luchamos desde adentro. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a Última Hora. La reconocida política se dirigió a los jóvenes del vecino país. La dirigente política, por medio de su cuenta, lanzó un contundente mensaje para los miles de personas que los acompañaron en los recientes comicios electorales, aunque el panorama para la oposición venezolana se ve cada día más complicado. La referente de la derecha exhorta a sus compañeros de lucha a seguir luchando por el futuro de la patria. En un corto video, Machado indica que los jóvenes que hoy en día salen a la calle a defender serán los que podrán disfrutar de su país cuando la dictadura del momento salga del poder. La reciente salida del candidato presidencial con rumbo a España causó una gran sorpresa a los miembros partidarios de la lucha popular. El comunicado de la reconocida política viene como respuesta a las insinuaciones de Diosdado Cabello, el cual sugirió que la salida de González Urrutia se debía a presiones provenientes de su propio partido político y, en específico, a las fuerzas fascistas. Machado pidió a los venezolanos disfrutar los momentos que se viene para el país, resaltando el gran esfuerzo realizado desde adentro del país. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Desde las recientes elecciones realizadas en Venezuela, el panorama social, político y económico ha alcanzado una crisis pocas veces vistas. Miles de detenciones son realizadas por funcionarios de la Guardia Bolivariana, que reprimen cualquier muestra de apoyo a funcionarios opositores. El día de hoy, el Congreso de España reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, hecho que no pasó por alto manchado, la funcionaria ha pronunciado. Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Jorge Rodríguez, romper relaciones con España, que se traigan todos los representantes que hay, cierren los consulados. ¿Lo harán? Es la pregunta. Alejandro Hernández, periodista, director general del diario Digital La Gran Aldea, con nosotros. Alejandro, bienvenido. Y Dani, un gusto estar aquí. Tenías días que no nos visitabas aquí en el estudio. Es verdad, es verdad. Hemos estado decantando lo que ha venido pasando en Venezuela. Es que son días muy movidos y hay que aparecer cuando la información está más clara. ¿Romperán relaciones? A ver, cuando Jorge Rodríguez dice cosas como esta dentro del ámbito de la asamblea, normalmente es un mensaje. Y normalmente eso tiene la respuesta que él busca. ¿Eso puede ocurrir? Claro, es que es la dinámica de la extorsión. Es el gobierno, el régimen de la extorsión. Ellos se manejan como la mafia. Jorge Rodríguez ahí lo que está mandando es un mensaje al empresariado español que tiene intereses en Venezuela para que ese empresariado presione al impresentable gobierno de Pedro Sánchez. Eso es un mensaje para el presidente Repsol, para el presidente Telefónica, para la gente del Banco Provincial. Es decir, ellos, por eso digo, operan como la mafia. Saben, le tienen la caída a todo el mundo y tienen como chantajear a todo el mundo y se aprovechan de las ventajas que ofrece la gente y al final terminan dañando al pueblo. Porque ¿a quién dañaría que los vuelos entre España y Caracas se suspendan a la gente? Porque ellos vuelan en aviones privados. ¿A quién dañaría que las relaciones consulares entren en un problema? Bueno, a los españoles que están en Venezuela y a los venezolanos que están en España. Entonces, bueno, es un gobierno que opera de una manera sucia siempre y quien termina perdiendo es la gente. Pero no les quepa duda que este mensaje, como bien señalas tú, es directo a los empresarios que tienen inversiones y que tienen intereses económicos en Venezuela para que actúen. No de gratis, Zapatero ha sido el gran limpiador de la imagen de Maduro en España y en Europa. Pero Zapatero al final lo que opera es como un lobista de Maduro ante estos factores de poder y factores económicos. Entonces, ahí está todo ligado y en la mesa. Pero fíjate, el Congreso, digamos el Congreso español, reconoce Edmundo González como ganador del proceso electoral del 28 de julio. Pero esto, primero, no es una decisión vinculante. Pero además, tampoco lo prueba con los votos del PSOE. Y además, Pedro Sánchez, el día de hoy dice que no va a reconocer al mundo, aunque no reconoce a Maduro. Porque eso le da cierto margen de tiempo a España y a la propia Unión Europea para negociar de aquí a diciembre. Bueno, es la idea también de amedrentar, de tener narrativa, de volver con esa tontería de la colonia, de que creen que son un imperio, de que los votamos de estas tierras hace 300 años. Es un poco también el discurso para la galería. Pero obviamente tratan de meter miedo y tratan de atemorizar a los funcionarios diplomáticos que están en Venezuela, tanto de España como del resto de la comunidad internacional. Yo tengo entendido, y cosa que me parece muy cuestionable, que las embajadas occidentales que están en Caracas han sido muy precavidas a la hora de recibir o proteger perseguidos opositores o a la hora de abrir las puertas a la embajada a gente que los necesite para no molestar al gobierno, al régimen de Maduro y que estos no los expulsen del país. Entonces uno se pregunta, bueno, pero la finalidad de esas instituciones, de esas entidades, precisamente es estar en estos países para vigilar, proteger y de alguna manera acompañar la democracia en ellos. Obviamente también hay un fin comercial, consular, etcétera. Pero la excusa para no recibir a gente que lo necesite, perseguidos por el gobierno, que hay de sobra y que todos sabemos, no puede ser, bueno, es que no podemos molestar al gobierno para que no nos expulse de Venezuela. Eso no puede ser. Y yo entiendo que eso ha sucedido en distintas sedes diplomáticas y yo creo que esto también, esta laraca histérica de Jorge Rodríguez, es un mensaje también para el cuerpo diplomático en general. Ahora, ¿cómo crees tú que va a desarrollarse la actividad de Edmundo González en España? Bueno, primero hay que ver cuáles van a ser las limitaciones de su condición allá, de su condición legal allá. Es un asilado, es un protegido, es un refugiado, o sea, yo no tengo claro cuál va a ser exactamente su posición legal. Entiendo que en estas próximas horas eso se puede dilucidar un poco por información que me han dado periodistas de allá. Él va a ver al canciller. Exactamente. Él dijo que no hablaba hasta tanto no viese a las autoridades y la autoridad con que va a encontrarse hasta donde entendemos va a ser con el canciller. Entonces, bueno, hasta que eso no suceda, bueno, no sabremos cuál va a ser el alcance o la maniobrabilidad que él va a tener. Ahora, hay dos cosas. Lo primero, recordemos que Edmundo González se está yendo a España bajo la protección o bajo un acuerdo o bajo unas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero, como acabamos de decir, el lobista de Maduro ante la comunidad internacional. Yo no creo que eso esté cuadrado con la finalidad de que Edmundo González tenga o vaya por España y por la comunidad europea. Exacto, un espacio político para... Exactamente, exactamente. No lo sabemos, pero probablemente esa no sea la intención. Otra cosa... Aunque la carta de ayer que leyó su hija frente al Congreso en esa concentración de venezolanos... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.